Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar, este, escapa de la pizzería de papapizza, este, con mi hermano, ahorita, mi hermano se va a meter ahorita cuando yo, yo, ya, me meta, así que comencemos. Ahí, ¿dónde es? Ahí ya aparecimos, una reicuna. ¿Qué te metiste Yoshi? ¿En serio? Yo no soy ese. ¿Qué te metiste? Yo no voy a meter. ¿Qué te metiste? Yo no soy yo. Esperen. Ya te unís Yoshi. Ahí, ya. Mi hermano ya se va a unir. Ok. ¿Qué metemos? Me puse el aire. El corazón tiene un pum pum. Chito. Me acabo de sangre. Hola, 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 amigos. Hola, Yoshi. Mira. Qué de buena decoración de Halloween. Oh, my God. Parece que le salpico un poco de ketchup. Vuelve ahora, dice. Ay, qué raro. Mira, mi pichero. Ah, mi hermano anda flotando. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No quiero que chulo. Ok. Ok, aquí hay una persona. Hay que pasar el parkour Yoshi. Sí, Yoshi. Eso es un parkour muy simple. Ok, y ahora, ¿qué hay aquí? Oh, my God. Sí. Ay, mira, eso es un parkour. Hey, Yoshi, espérame. ¿Me morí? Son trampas para osos. Sí. Solo los osos caen aquí. Es que estás muy gordito. No, tú no. No es gordito. Mira, ya pasé. Mi técnica irme es por los lados. Ya me salto ahora. Ya, Yoshi. Yoshi. Bueno, nos vemos allá. No manches. No manches. No manches. No manches. No manches. No manches. Y no manches. No manches. Por favor, se vuelve. Ok. Me pregunto qué hará mi hermano justo ahora. Mi hermano debe estar reconfundido allá. Ay. Yo en serio lo hice a propósito. Mi hermano justo ahora anda bien enojado porque sigue ahí en la risa de la trampa de oso. Y se está a morir. Muere, 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 muere. Muere, muere. Muere, muere. Mi hermano. Estoy ya me está dando miedo. No. siempre es ok nos acaban de matar hay que venir aquí y yo te acaba de matar ay no como es que yo ir como rayos y apareció ok ok esto está difícil no sé qué hacer ahora tú sabes yo sí me confundo y le pongo a mí espérame aquí se me está hola a ver, nos venimos por aquí, a ver si nos sale bien así, 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 así ¡No! ¡Ahí está difícil! ¡Listo! A ver, otra, 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 otra ¡Listo! ¡Listo! Ok Ok, ahora ¡Mentira! ¡Haciendo por ahora! ¡Ah! ¡No! 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 La vez, me veo allá ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yam! ¡Yam! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y el Yoshimor! ¡Y tú! ¡Ven, vayamos! ¡Yam! 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 ¡Yams! ¡YoYo! A ver, yo paso y después tú pasas No ¿Cómo te odio? Todo me pasa Ok, venimos por estos tubos Aquí, aquí No hay que caerse No anda tan difícil Ok, por aquí Nos venimos aquí Ok, esto ya está más difícil Bueno, está más fácil Difícil, algo más fácil Ok, ya Retiro lo dicho Oye, me llegó una notificación del Del buen Wilt ¡No! Del Santiago bien Wilt Esto está re fácil No, es que se me bugea A veces siento como que se me va la mano ¡Bruh! ¡Bruh! Aquí pasa ¡Bruh! Se siente el suspenso de que Tengas Odio ese mundo ¡Bruh! ¿Qué? Yushi, eres un verdadero Robloxiano Tienes que ponerte la ¿Cómo es que puede? Yoshi, 100% Necesitas ponerte la skin De Robloxiano De un verdadero Robloxiano amarillo ¡Hala! Están Compulsionando ¡Qué motiza más grande! ¿Qué es esto? ¿Cómo se agarra esto? ¿Cómo es que lo Abriste? ¡Ya! ¡Déjame! Yo también Quiero ir ¡Anda flotando! ¡Hala! ¡Qué chido! ¡Yo ni tengo! ¡Ven esa la cámara! ¡Ven en mi corona! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Te considero! ¿Te moriste? ¿Cómo? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¡Nada! ¡Ay! Yo jugué esto con Benjamín Y se nos... A mí se me hizo una eternidad Poder pasar esto junto a Benjamín Junto a un amigo que se llama Benjamín Si es que Benjamín Ve este video Él sabe ¿Quién es Benjamín? Porque es él ¡No mami! ¡A 100.000 por 1! Ahí, ahí dice ¿Quedrías tener una mascota cancerbero? ¡Vive! ¡Ay, odio este! Es que... ¿Cómo odio esta? Odio esta... Parte como... No sé... Como si fuera... ¡Es un infierno! ¡No! ¡Pasa! ¡Oh! ¿Cómo es que... ¿Cómo es que atravesaste eso? ¡Sí! ¡No! ¡Dios de mundo! Si tan solo mi cabeza llegaría Saldría volando Me dio su risa, Yoshi Para el piso Ok, voy a hacer un corte Para cuando ya estemos al otro... ¡A 100.000 por hora! Ok, ya estamos acá al otro lado Mientras mi hermano muere Viéndolo sufrir Nosotros podemos verlo sufrir Estamos disfrutando mucho Como lo... Vemos, se anda muriendo ¡Se anda muriendo! Este niño Pop El niño más mugueado De Roblox A ver, préstame tu cel Ok ¿Cómo te quedan? ¿No te quedan? ¿No te quedan? ¿Cantorbero? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es que hoy! Mi hermano agarró un misil A ver, ahora sí, también Frío, frío, frío ¿Para qué saltaste? ¿Por qué se hacía así? Frío, frío, frío ¡No, no! ¡Es que el mío, el mío, el mío! ¡No, no, no! ¡Es que el mío, el mío! ¡Ay, es que el mío! ¡Qué pato! ¿Qué pato? Con esto está bien difícil A ver, yo te hago la primera ¡Ve, el mío, el mío! ¡Sí, el mío, sí, 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 al fin! Ok, vayamos aquí Ahí dice, ayúdame Porque se andan muriendo Personas No te ayudaron Pero no sé si podamos ayudarlas O nosotros vamos a escapar Yo quería comer una pichita aquí Como las tortugas ninja Porque somos tortugas ninja Las niñas ¿Cómo? Yo entendí tortugas ninja Ah, pues yo dije Tortugas ninja Yoshi Ayúdame, Diosito mío Odio este mundo Se me sale el aire Ya ¿Cómo? ¿Cómo se se me sale el aire? ¡Ay, yo! Arriba No, rublociano Mexicanos al grito de guerra Al sonoro rugir el camión Retiembla sus entros de la tierra Ve saltando acá Ve saltando No, ve saltando así más mejor Ya lo sé Yoshi Ir saltando es mejor, pero Yo también se me hace difícil Especialmente esta parte en la que estoy Porque no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ok, voy a volver a hacer un corte para cuando estén feliz Listo, ya llegué hasta acá Me costó como 5 minutos llegar hasta acá Mi hermano sigue allá Por alguna razón no puede Pero a ver tío ahora Me ayuda A ver yo te ayudo Yoshi Bueno entonces Dice mi hermano que lo abandone Así que bye Mano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me van a matar ¡Ay Dios! Ah, pensé que me matarían Que me matarían ¿Pero de qué me matarían? Es en serio Algo tan simple ¿Cómo es que no puedo hacer algo tan simple? Que para mí en 2019 Era tan fácil 2024 y todavía no sé jugar Bro Empecé a jugar como en 2018, 2019 Y no puedo hacer nada Es en serio Ah mira Muy fácil Solo que a cada rato me cambio de cuenta El mío El mío El mío El mío El mío El mío No, no es que lo que no puede saltar así Oigan No entiendo esto ¿Qué rayo? Ok, aquí ya se complicó Dejarme Yuchito me dijiste que te dejara Bueno, sí Ay, esto lo odio ¿Esto cómo se hará? Ahora Siento que hay algo que no comprendo aquí ¿Será que tengo Salud? Hmm ¡Alta! ¿Esto qué se ven? Oye, este mon... Ok, hay que relajarse Ok No, mano Ok, esto de aquí Esto de acá Y salamala Salamandra Ayúdame Al fin puedo Vivir ¡No! 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 Ok Por un momento casi sacó el celular volando Así que ni modo Un eterno silencio ¡Huye! No, no me ayudas cuando ya esté en esta parte Para arrancar esta hacia acá Ya gané Sí ¡Rayu! Ok Hay que relajarme otra vez Ok Anda y casa Hay que irme El derecho Sí Al fin No entiendo esta cosa Ok Esto sí lo entiendo Ok, ¿y ahora qué? Ok Ok, con eso casi salgo volando Bueno, mi hermano Sigue estando ahí Esto ¿Cómo? ¿Ahora soy Superman? ¡Para ba ba ba! ¡Oh man, qué hice! Bueno Bye Cuídense Y denme like Y suscríbanse Soy Don Fornita Bye